Hola, qué tal queridos suscriptores, mi nombre es Salvador Esquivel, estudiante de Apologética Católica. En esta oportunidad te voy a mostrar el ejemplo claro de un protestante cerco que no le interesa la verdad, sino simplemente criticar, porque enseña algo que la Biblia no enseña. Miren, este es el típico judío mesiánico, que se cree judío pero cree en Jesús. O sos judío o sos cristiano. O sos de Boca o sos de River. O sos del Real Madrid o sos del Barcelona. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Pero bueno, él se cree judío. Yeshua, Jesús, instruyó claramente el modelo de oración, no rezo, dice, de cómo y a quién deben ir dirigidas las oraciones. Mateo 6, 9. A él, según él, según él, no según la Biblia, según él, el Padre Nuestro es un modelo de oración. Pero vamos a ver qué enseña la Biblia, qué realmente enseña. Bueno, acá estamos con la Reina Valera, sí, y dice, Mateo 6, 9, vosotros podéis, pues, perdón, vosotros, pues, oráis así. Dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y lo demás, claramente, todo el mundo lo sabe. Pero dice, oréis así. No dice que es un ejemplo, dice que tenemos que orar así. Yo no estoy en contra de que se haga una oración de lo profundo del corazón, sí, que también está bien. Lo que yo no comparto con este protestante es que él dice que Jesús nos dio un ejemplo de oración. No, Jesús dijo, oréis así, sí. Bueno, ahora estamos en un sitio protestante, para nada católico, y vamos a ver en las diferentes versiones de la Biblia, a ver si este protestante tiene razón. Vosotros, pues, oráis de esta manera, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, sí, versión de las Américas, latinoamericana, pues, ustedes, pues, oren de esta manera, sí. Vosotros, pues, oraréis así, Padre Nuestro, así. Dice así, oren así. No dice, acá les dejo un ejemplo de rezo. El Padre Nuestro, tenemos que rezarlo porque Jesucristo mismo nos dijo, oren así. No dijo que era un ejemplo. Dice que debemos orar así. Y esto se lo dije a un anciano testigo de Jehová, que estaba con un joven, que se ve que estaba aprendiendo, y se sorprendió mi respuesta, porque él también me decía lo mismo que este evangélico terco y testarudo, de decir que el Padre Nuestro es simplemente un ejemplo. No, el Padre Nuestro no es un ejemplo, es una oración, es un rezo que nos dejó Jesucristo. Bueno, Dios los bendiga y los guarde. Les habló Salvador Esquivel, estudiante de Apologética Católica, y nos vemos en el próximo video. Saludos.